Bueno Cecilia, tenemos invitados en piso, hemos hablado durante el 2020 y creo que en el inicio de este año, no lo recuerdo bien, pero muchas veces a través de la videollamada. Y hoy los tenemos en piso, ellos son Estefanía Duarte y Andrés Mestralet del Merendero Los Ángeles. Le damos las bienvenidas chicos, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo va? Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, todo bien. Cuéntenos el porqué de su visita, su presencia aquí en Informadísimas. Bueno, aclaración, somos amor solidario. El Merendero Los Ángeles es uno de los merenderos que ayudamos. Tengo mala gata acá. Para que la gente no se confunda. Tengo que hacer mala gata. Bueno, amor solidario entonces. Vamos con eso. Cuéntenos. Bueno, vamos acá. Hemos trabajado durante el año en actividades que fueron para estos merenderos. Nosotros somos una organización que trabaja con distintos merenderos de la ciudad. Entre ellos está Los Ángeles, que es uno de los que está del lado del barrio El Tropezón. También estamos trabajando con el merendero Irupe, que está ahí en la zona del Tropezón Movediza, ahí a pasito de la avenida Lunghi. Y también estamos trabajando con los nietos de Villa Gaucho y Corazones Contentos, de la zona que está atrás del barrio Golf, ahí en la calle Listow. Ah, sí, sí. Sí, cuando dice estamos trabajando, bueno, ¿a qué se dedican? ¿Qué tareas específicas realizan en cada uno de estos lugares? Bien, nosotros semanalmente nos acercamos a lo que es los merenderos puntualmente porque creemos que son referentes del barrio. Y nada, lo que hacemos un poco es semanalmente ayudarlos con insumos para las comidas. Bueno, también ahora empezaron a retomar el tema de los apoyos escolares en los espacios. Y nada, vamos gestionando cosas que van surgiendo día a día y problemáticas que tienen en el barrio y en los merenderos. Exacto, sí. Este año, bueno, tuvimos la posibilidad de llevar adelante algunas campañas que, bueno, ustedes amablemente nos han dado una enorme mano. Recordemos, recordemos lo que han hecho. Hemos trabajado con una campaña para conseguir ollas para el merendero Irupe, ya que, bueno, estaban muy deterioradas y no se podía seguir cocinando de esa manera. Así que, por suerte, pudimos conseguir ollas de 50 kilos nuevas, las cuales están siendo utilizadas por el merendero. También pudimos conseguir cocinas, una cocina que, bueno, había dejado de funcionar y tuvimos la posibilidad de difundirlo, en principio con ayuda de ustedes, con las redes sociales, con toda la gente que se suma principalmente por las redes sociales. Sí, pudimos lograr la compra de una cocina nueva, que no está menos de destacar, para el merendero del Tropezón, Irupe. Y, bueno, nada, obviamente una felicidad bárbara porque conseguir una cocina nueva para un merendero que tiene un desgaste diario es increíble. Bueno, ese mismo merendero trabajó con 25 familias de la zona del Tropezón y la Movediza. Claro, y teniendo en cuenta, perdón, que lo hemos hablado también en otras oportunidades, a raíz de la pandemia, bueno, mucha gente se tuvo que acercar, gente que comúnmente no ha necesitado por ahí este servicio y que, bueno, ha visto la necesidad, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, gente que, bueno, muchos que quedaron fuera de los circuitos de trabajo, quizás gente que se dedica a hacer changas o trabajos informales. Y, bueno, tuvieron que recurrir a la ayuda de estos merenderos que trabajan amablemente. Tienen, bueno, este merendero del Tropezón, uno trabaja con 25 familias, el otro trabaja con Los Ángeles. Y casi ronda a las 130 familias. Sí, después, bueno, en Villa Gaucho y hace poquito nos sumamos al nuevo merendero que se llama Corazones Contentos, que también trabajan con más o menos 20, 25 familias. Sí, redondeando unas 200, 200 y pico familias, que se ayudan semanalmente en distintos puntos de la ciudad de Tandil. Y contanos, cuéntenos ahora, ¿en qué están enfocados? Bueno, estamos trabajando en varios proyectos. Entre ellos, bueno, hace poquito pudimos desarrollar un proyecto que venimos trabajando, que es una huerta barrial, que, bueno, nos fueron dando ayuda a distintas organizaciones, entre ellas la Juventud Radical, se sumaron, se sumó la gente del equipo de huertas de la Secretaría de Desarrollo Productivo y pudimos ayudar junto a la gente del barrio a construir una huerta barrial en ese merendero. Qué bueno. Sí, la verdad, un espacio muy grande y además de nada, del trabajo de la huerta, los insumos que producen son utilizados para que se los lleven las familias o mismo los usan cuando hacen las viandas ahí en el mismo merendero. Claro, está bueno, no solo juntar donaciones, sino también, bueno, el que tiene un ratito en algún momento puede ir colaborar y esto de comer su propio fruto, ¿no? Sí, hemos probado el otro día en una jornada que tuvimos y la verdad que está funcionando muy bien, pudimos poner un riego bastante inteligente, así que la gente está acercándose a dar una mano y bueno, ese es uno de los proyectos que tenemos. Ahora lo que se viene... Lo que se viene ahora, bueno, justo ahora el 30 de octubre realizan La Mascota, los chicos que van a quinto año de la secundaria y bueno, desde la organización del COES y bueno, junto al director de Juventud que es Mariano Martina, nos convocó porque ellos van a realizar una especie de cantina ahí en el evento. Entonces, nada, nos invitó a ver si nos parecía que todo lo que se recaude sea donado a nuestra organización Amor Solidario y nosotros nos encarguemos de hacer la compra de los insumos que haga falta, que no podamos conseguir a través de donaciones. Así que bueno, tenemos ese evento ahora el 30 de octubre que también... Invitamos a la comunidad a que se pueda acercar, que vayan, que consuman... Acompañar a los chicos del COES y a nosotros, y a los prenderos en realidad. Sí, sí, porque la verdad es muy importante porque hace falta un montón de cosas como la mayoría de las personas sabe y nada, con donaciones a veces se nos complica y nada, esto que un día tenés y al otro día no tenés porque obviamente todo depende de la voluntad de la gente diariamente. Seguro, y por ahí también que siempre se hace un círculo, son los mismos que ayudan, las mismas personas que por ahí no solo los ayudan a ustedes, sino también a otras ONG, seguramente puede pasar eso. Sí, siempre empresas que han trabajado durante el año con nosotros, locales comerciales que han acercado, o sea, han prestado su lugar de trabajo para poder recibir donaciones, han permitido que podamos llevar adelante todo el año ayudando a estos merenderos y bueno, ahora lo que se viene también es, va a ser lo que es Navidad, que nosotros le ponemos una impronta grande, así que bueno, eso es nuestros próximos objetivos. Sí, y esto de sostenerlo en pandemia, que bueno, ustedes saben porque estuvieron continuamente haciéndonos notas y ayudando, fue el sostenerlo así en el tiempo y más en esta crisis fue muy importante y bueno, ya que superamos esto vamos a seguir haciendo nuevos proyectos y creciendo. Aprovechen que están en la tele, viste que siempre hay una gran exposición, si hay algo puntual que ustedes necesiten, bueno ya avisaron que lo del 30 va a ser para repartir lo que se consuma en las cantinas allí, en la presentación de los chicos egresados, para repartir. ¿Hay algo que ustedes necesiten puntualmente que alguien pueda colaborar? Y... De todo. De todo. Pero vamos a pedir, para pedir no hay problema, después vemos con qué se puede colaborar. Y lo que es la asistencia diaria, digamos, de hacer las viandas para la familia, siempre se necesita puré, tomate, aceite, todo lo que es para cocinar. Todo lo que no perecedero. Claro, es necesario, eso nunca se corta. ¿A ustedes los asiste también el Banco de Alimentos? ¿Colabora con ustedes? ¿Cómo tienen hecha esa articulación? Nosotros directamente trabajamos con las donaciones que recibimos Algunas empresas que generalmente han trabajado Incluso con toda la trayectoria de Amor Solidario Y tenemos articulaciones también con, por ejemplo, Mesa Solidaria Con la gente de Conin, que nos da una mano Ya sea nosotros dándole a ellos o ellos a nosotros Muchas veces con transporte Siempre estamos, lo que hace falta, se los pedimos Y ellos también a nosotros Después, bueno, el resto son todas donaciones Qué bueno, les queremos agradecer mucho Bueno, los conocimos personalmente Porque siempre era por Zoom Claro, claro, era por Zoom Viste que a veces también las caras se desdibujan Yo a Andrés también lo tengo de otro lado Ahora en la pausa le voy a preguntar Pero chicos, cuéntenos cómo los encuentran en redes sociales Cómo los pueden contactar En el Instagram es AmorSolidario-bajo Y bueno, ahí tienen toda la información Teléfonos Y bueno, ahí mismo pueden escribir Y si no, bueno Por el teléfono de contacto Que está circulando por todos lados Que es el mío A ver, repetilo Que es 2494-351905 Bien O 620-094 es mi teléfono Bien Ya ha circulado por todos lados Así que ya está Vamos a seguir dándolo Y bueno, lo último que queríamos comentar Que por ahí es más a futuro Pero también se está trabajando Es el hecho de poder hacerle a la organización Una personalidad jurídica Para así también empezar a gestionar Esto que vos decías del banco de alimentos Y otras ayudas que también podemos ir logrando De la manera más transparente Claro Así que nada En eso también estamos trabajando Que seguramente esperemos tenerlos de acá Al año que viene Sin duda Bien Chicos, muchísimas gracias Bueno Y seguramente seguiremos con este contacto Seguro Acompañándolos en toda esta hermosa tarea que realizan Muchas gracias Estefanía Duarte Andrés Mestralet De AmorSolidario Y ya está